La estrella es mi esposa. Lo natural es que yo trabaje con ella hombro a hombro. ¿Quién mejor que tu propia familia para velar por tus intereses? Pero mi amor, tú ya tienes bastante con la imprenta. Voy a hablar con Camilo para que contrate a alguien. No te preocupes. Es que el mundo de la música y la imprenta es muy distinto, amigo. En la música un día eres un éxito y al otro estás compitiendo con alguien porque no te quita el puesto. Todo se trata de plata y de saber mover las piezas. Yo soy empresario, así que sé manejarlo muy bien. Además, voy a hacer su guardaespaldas por los sapos, tú sabes. Pero una mujer puede espantarse solita a los sapos. Pero qué lindo que te preocupes por tu esposa. Eres un bello. Bueno, ¿y qué les parece si celebramos con estos churritos criollos que les he traído? Vente, vente. Y vamos a una cosa. Hay que tener cuidado con esta cucaracha. Le va a querer lavar el cerebro a mi bebita. Y el único que la puede exprimir soy yo. ¿Papá Gavilán? O Pichoncito, debería decirte. Señor Domingo, usted me entiende. Te dejaste manejar por un chivolo que tiene la cabeza caliente por un ave de tucha. Yo traté de hablar con él. Pero luego me di cuenta que se llevaría Sabrina, entonces. Lo nombré director. ¿Pero qué tiene, Gavilán? ¿Tiene demencia senil o te estás drogando? Por eso, pues, tu nombre artístico. El tío ya fue. Señor Domingo, tráteme con respeto. El respeto se gana. No sé quién es peor. ¿El chivolo que se levanta a la forajida? ¿O el músico viejo que nunca hizo nada? Yo fundé esta orquesta. Sí, la fundaste y la fundiste. Voy a tener que terminar de criar a tu hijo. Enseñarle cómo cuidarse. No voy a hacer que esa Sabrina venga con su Domingo Siete. Tú ya fuiste. O mejor dicho, nunca fuiste. ¿Una tontería más? ¡Una sola! Y se me regresan todos al basurero de donde vinieron. Me traes un taller ensaltado. Light. Ya se llaman. No sé qué hacemos acá. Yo todavía estoy con la bilia revuelta. Por eso vinimos, mi grito. Para hablar. Para distraernos un poco. Sí, claro. Como si una rocha o fa y una docena de guantanes no fueran a solucionar la vida. Mario. Mira, ya sé lo que debemos hacer. Esperar que nos traigan a la cuenta y que la galletita de la fortuna nos diga qué debemos hacer. Yo no quise hablarte feo en la mañana. Nada de esto estaría pasando si no fuera por la sanguijuela. Todo estaba bien hasta que llegó esa cualquiera. Y yo sabía. Yo te advertí de lo que iba a pasar. Pero claro, así son los hombres. Ya, Lucha, ya. Tú tienes razón y yo soy solamente un animal. ¿Contenta? Mario. No importa quién tiene la razón. Aquí lo único que importa es que no podemos dejar que esa mujer destruya nuestra familia. Como casi la destruyó esa fanática tuya años atrás. Mi mamá va a ser una cantante famosa. Ser famosa es lo que menos importa, mi amor. Lo que importa es que por fin voy a poder ayudar con las cuentas de la casa. Oigan, han visto cómo el dueño del local se peleaba por Estrella. Estoy muy orgulloso de ti, mi amor. Salud. Esto habría que celebrarlo, ¿no? Como un lochecito. Podríamos invitar al barrio, a la familia. Ah, también podríamos invitar a Clarisa, ¿no? La ex de Julio César. Es prima de Joao, ¿no lo sabías? Esa vez fue igual. No, yo te advertí que esa mujer se te estaba tirando encima. Tú me dijiste que todo estaba en mi cabeza. Que exageraba, que no era para tanto. Noche, por favor. Eso fue hace más de 20 años y quedamos no volver a hablar de eso nunca. Yo sé, yo sé. Y te juro que me había olvidado. Pero ahora lo recordé. Esa divinora que se acuesta con nuestro hijo es igual a esa mujer. Noche, yo te quiero a ti. Y fue un momento de debilidad, un error. Tú me palabreaste. Me rogaste. Me lloraste y yo te perdoné. Es que nuestros hijos estaban muy chiquitos y yo no sabía cómo hacer para mantenerlos. Yo sé, yo sé que tú nunca más me sacaste la vuelta. Pero ahora está esa mujer suele en nuestras vidas. Va a ser pedazos a nuestro hijo. Bueno, hay que estar atentos. Pensar con la cabeza fría. Ay, Mario, si tú, cuando una chica bonita te palabrea y te trabaje el ego, tú caes redondito. Y si te lloras, peor. Esas son las más peligrosas. Esas mujeres sueltan sus lágrimas y todos los hombres caen como taraditos. No, amigo, no, gracias. Yo ya tuve una escena de recuerdos. Este taradito ahora se va a su casa. Así que Morocho Gavilán le puso los cuernos a esta amargada. ¿Cómo puedo usar esto a mi favor? ¿La ex de Julio César es tu prima? Prima lejana. No sabía que había tenido algo con Julio César y no la veo hace años tampoco. Bueno, yo la conocí el día de tu matrimonio, hija. Cuando fuimos a buscarlo, ella había ido a saludar a Joao. Muy cariñosa. Son detalles que uno tiene con la familia, pero es mejor no meterse en relaciones ajenas, ¿no? Bueno, voy a comprar las cosas por el lonche. Mamita América, ¿te quedas con los chicos? Claro. Y también voy a pasarle la voz a algunos besitos. Ven. Ven, Bob, ven. Vas con sueño. Estrella, ¿cómo estás? Pasa. Solo vine para... Me contaron que regresaste a la familia. Sí, regresé a la orquesta. En la imprenta está un poco mal y no es justo que mi esposo cargue con todo. No regresé para ser famosa ni para cumplir ningún sueño. Haces muy bien en regresar. Te irás muy bien. De verdad, yo te tengo fe. Solo vine para decirte que, aunque trabajemos cerca, no quiero que te me acerques ni que me hables con intenciones raras. No te preocupes. No voy a estar cerca de ti. No me voy a acercar. Ni te hablaré. Lo que menos quiero en este mundo es hacerte sufrir. Espero que tengas una vida feliz. Aunque no sea conmigo. No me voy a acerques ni que me 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 ac